Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros En esta oportunidad para regresar nuevamente a la sección de ustedes eligen 2 2 retro reseñas seguidas creo que es bastante positivo para la sección Y en esta oportunidad me ingreso a la animación El video pasado estuvimos hablando de un clásico del terror Y yo siento que para contrarrestar un poquito todas esas sensaciones Es mejor entrar en algo animado, familiar, digno de un domingo Para pasar con la familia, con los niños chicos, etc, etc Y esa película es el origen de los guardianes del 2012 Esta reseña fue pedida por Paco Williams Así que compañeros espero que estés muy bien y disfrutes este video En primera instancia me gustaría aclarar dos temas El primero es que el target objetivo de la película son los niños Eso se puede ver porque los protagonistas son estos personajes guardianes De las épocas de festividades Donde llegan los huevitos de chocolate, donde llegan los regalos Donde llega un dinerito por ahí por una caída de un diente Todos esos detalles que los niños pueden abrazar y creer de muy buena forma Están destinados en el ADN de toda la historia de la película Entonces como yo no soy el público objetivo Toda esta reseña se tiene que tomar un poco con pinzas Porque es más mi reacción a toda la experiencia Obviamente no va ligado a todo lo que yo siento en la actualidad Con esas festividades Entonces hay que entender eso Con esto no quiero decir que los adultos no puedan pasarla bien con la película Pero digamos que se nota que el objetivo son los más pequeños de la casa Así que eso hay que tomarlo en cuenta Y el segundo tema también un poco curioso Es que esta película yo la juzgué mal Yo cuando tenía aproximadamente 12 años Tuve la oportunidad de ver esta película en el cine Incluso oportunidad de verla en 3D Pero tanto los trailers como los posters no me dieron confianza Pensé que se veía terrible Que no era una idea interesante tener a Santa Claus Y el Conejo de Pascua Y el A de los Dientes Todo como si fueran un grupo de superhéroes Como si fueran los Avengers de las festividades Todo eso me parecía una idea terrible Dije no, no la voy a ver Y desde el 2012 hasta la fecha no la había visto Nunca la había visto Entonces esto es lo espectacular de hacer este tipo de secciones Porque se abren las puertas a que pueda haber películas Que no les había dado la oportunidad Y con esto quiero llegar al siguiente comentario Estaba absolutamente equivocado Absolutamente equivocado Esta película es la prueba de que no hay que juzgar a un libro por su portada Me encantó la película Me encantó Me la pasé genial viéndola Me parece una gran aventura No solo desde el punto de vista de la animación Sino desde el punto de vista de los personajes Y digo esto porque siento que los personajes son los pilares fundamentales Para que esta película funcione Es decir, si tú eres niño Lo más probable es que ya solo con el hecho de ver a Santa Claus Y al A de los Dientes Y al Conejo de Pascua Ya estés dentro de la película Y no sueltes la narración en ningún momento Además de que es muy divertida y todo Pero siendo adulto Igualmente la personalidad de esos personajes Es sumamente entrañable Pasan 5 o 10 minutos con ellos Y ya estás arriba del trineo en la aventura Quieres pasar tiempo con ellos Te preocupan Y además la película saca provecho De que sean personajes tan icónicos Y famosos alrededor del mundo Porque de cierta forma Uno se encariña por La labor que ellos hacen alrededor del mundo Con los niños Eso ya es algo universal Ya es algo que te puede atrapar Para poder querer seguirlos en la aventura Entonces siento que eso ya es muy funcional Son personajes muy simpáticos Divertidos Se crea una dinámica muy buena entre ellos Y yo quiero destacar un momento en particular Donde los personajes Sin entrar en spoilers Los personajes deben ayudar a uno de ellos En hacer una tarea También universal Para que no hayan consecuencias graves Con ese personaje Y hace mucho tiempo No veía una película Donde el grupo de protagonistas Ayuda a uno A pesar de que la tarea Que tienen que realizar No está ligada a ellos Es el mero hecho De querer ayudar a uno De protegerlo De quererlo Eso me parece espectacular Es una secuencia Que ablandó mi corazón muchísimo Yo no me esperaba Encontrar ese tipo de secuencia O que sintiera tanta ternura Por este grupo de personajes Pero lo logran Lo logran Se nota el cariño entre ellos Se nota la hermandad que hay Y eso me parece brutal Pero por supuesto Al ser Dreamworks También hay un gran apartado audiovisual No estamos hablando de que Wow Es la animación más revolucionaria De los últimos 40 años No lo es Pero siempre hay un gran Lujo de detalle Los colores Las vestimentas El pelaje Todo lo que tiene que ver con Las texturas de la animación Son espectaculares Y esta película También tiene batallas Batallas A modo Medio ciencia ficción También Con hielo Y fuego Y una especie De materia amarilla También Hay muchas cosas Que rozan La ciencia ficción Y la fantasía Pero cuando llegan Esos momentos de acción Son todos excelentes Son todos muy disfrutables Y también Eleva bastante la película Eleva en emociones Eleva en intensidad Y siento que ahí llega Muy buen puerto En general Es una película Con un concepto simple Son estos guardianes Que tienen que aceptar A un guardián más Que es el protagonista Jack Frost Y luego enfrentarse A The Boogeyman Que acá en Latinoamérica Se le conoce como El Coco Pero decir El Coco Casi que de inmediato Viene lleno de memes Y burlas Así que mejor decirles The Boogeyman Y este enfrentamiento Como digo Es básico Es un villano Sumamente básico también Que tiene un solo objetivo Pero la verdad Es que funciona Es funcional Se siente entretenido Atrapante El villano En mi opinión Tiene un diseño Y un contexto Que si lo hace Atemorizante Entre muchas comillas Funciona Funciona El enfrentamiento Funciona Este lado opuesto Entre el bien Y el mal Y funciona también Esta motivación De querer compensar A los niños Se muestran Consecuencias De todas las acciones Que cometen Los guardianes Para los niños Entonces por eso digo Que todo se vuelve Muy universal Y es muy fácil Conectar con ellos Los únicos problemas Que yo diría De la película Es que Tiene grandes conveniencias Hay algunos conflictos Que se podrían solucionar Súper rápido Si un personaje dijera No, no, no Esperen Esto es un malentendido Pasó esto Pero no No van a decir Ese tipo de diálogo Porque tiene que haber Un conflicto Tiene que haber Esas chispesas negativas En ciertas partes De la trama Es conveniente Es cliché Tampoco es que la película Se salga de la fórmula De incluir A alguien nuevo En un grupo Y que luego pase algo Con ese nuevo Y que primero se lleven mal Luego se lleven bien Si, es bastante cliché En general la fórmula Y tiene estas conveniencias Dramáticas Que la verdad es que Son bastante cuestionables O evitables Más bien dicho Entonces La película no se escapa De eso Pero mi opinión Es tan entretenida Tan entrañable Tan disfrutable Sobre todo con este concepto Y con estos personajes Tan coloridos Que Realmente no me interesa Tanto esos detalles negativos Siento que al final Del día Lo positivo Resalta más Y es sumamente recomendable Para ver con la familia Me encanta mucho El mensaje que da Sobre las creencias También El mensaje que da Sobre enfrentarse A los miedos No solo en la niñez Sino también En toda una etapa Y como eso ayuda A los guardianes Tiene todo un simbolismo Bastante enternecedor Que creo que llega A buen puerto Así que diganme En los comentarios Que ya vieron El origen de los guardianes Que les pareció Y si no la han visto Que esperan de ellas Si es que Esperan algo de ellas Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like Suscríbanse Para más Y nos estaremos viendo En un próximo Contenido Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!